Michoacán tiene hoy mayores probabilidades de superar la situación que enfrentaba al inicio de este año, pero nada justifica que un joven se ha atraído a participar en actividades delictivas y fuera de la ley, señaló Miguel Ángel Osorio Chong ante jóvenes de Michoacán. Aún así, el gobierno federal ya demostró estar dando resultados en el combate a la inseguridad, pero sin olvidar los programas de desarrollo. Así, en lo que respecta al sector económico, ya se empiezan a dar pistas de que habrá inversión extranjera en Michoacán. Para no bajar la guardia, dijo que el eje de toda la estrategia de seguridad y desarrollo se recarga en la prevención, para lo cual se destinan importantes recursos. Particularmente para Michoacán, la instrucción del presidente fue, hay un programa nacional para la prevención y son 2.500 millones lo que autorizaron los diputados para el año pasado y para este año, viene siendo poco, pero la apuesta debe ser la prevención. Recuerdo que particularmente para Michoacán se obtuvieron 250 millones para estos proyectos de prevención, en los que se deberá incluir a la sociedad para juntos cambiar la percepción sobre este tema. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.